Vamos a mandar el siguiente tema, esta bonita canción que se llama Quédate conmigo esta noche o Aquello que pedí más bien Una bonita canción de la inspiración de Juan Gabriel Vamos a comprasar a mi compa Cristian Alonso Duarte Van unos saludos muy especiales a la gente que nos acompaña esta noche Y que hacen posible este evento, muchas gracias por considerarnos Vamos a ir avanzando y esto que dice Másimo Nación, mi compa Dani, márquele Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa Te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas y a ver quién cuenta más El que gana destapa la champaña Se queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar Que es aquel lucero que brilla en el cielo El que te concede los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras, que conmigo estuvieras Y dijeras sí Te saqué el lucero que brilla en el cielo Mientras yo te digo y te repito que te quiero amor Ayer yo le pedí Que un día se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Te saqué el lucero que brilla en el cielo El que te concede los tres deseos amor El que te concede los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras, que conmigo estuvieras Que esta noche vinieras, que conmigo estuvieras Y dijeras sí Me dijeras sí Me dijeras sí Que esta noche vinieras, que conmigo estuvieras Y dijeras sí Que esta noche vinieras, que conmigo estuvieras Música norteña, también corridos, zapateados Juan Palomzo, sus tres de la sierra Vamos a acompañar toda la noche con canciones Con canciones especiales Muy al estilo de los amigos de los tres de la sierra